¡Hola! Bienvenidos a Squishy Go, yo soy Mabel y yo soy Miriam y hoy les traemos un video sobre los Calico Crears que encontramos en Walmart ¡Yay! ¡Yay! ¡Tiene un descuento! Ok, mi hermana Miriam ya fue rápido a buscarlos porque sabíamos que estos estaban en descuento y te dan esos a 2 y esos te dan cada uno a 9 ¿Cuál es un buen precio? porque casi estos están a 18 y estos a 4 Sí, es un buen precio Ok, hoy vamos a abrir las familias, ya abrimos esto Pensábamos que estábamos grabando pero no grabamos Hoy vamos a abrir después ¿Cuál tú quieres abrir? Este Ok, pues ya abro ya Antes de abrirlos hay que enseñarles a esquiar Tenemos un niño, su nombre es... déjame su nombre Aquí está atrás Su nombre dice que es Putty Y que le gusta... Jugar con su papá Él es su papá, él es la mamá y esta es la niñita Son muy bonitos Es... labrador? Sí Labrador amarillo de la familia Familia Ups, perdón Y estos son los pandas Aquí está creo que el hermano El papá, la mamá y la hermana El... la hermana se llama... Grisala El hermano... Felipe Como Felipe Ajá Y la mamá Penelope El papá... Percival Creo que se llama... Ok, ok Y en los perritos la mamá se llama Lucy El papá, Parker La niña... Sadie Y el niño... Buddy Son súper bonitos Antes de empezar a abrir las familias Como no grabamos estos Primero les voy a enseñar Este es un perrito Y... Este es el... No sé cómo se llama Es como... Un... ¿Quién? Una borca No me sirve Déjame ver acá Agarramos... Dos perritos Un acordeón Andale Un acordeón Milo Si se llama Milo Y se Milo El juguete Puro Con un acordeón Ya tengo ese... Yo ya tengo este conejo Y este... Conejito Y Miriam Le tocó... Este perrito Y... Y este gatito Y el gatito aquí atrás Que se llama... Josep Entonces tocaron dos niños Jajaja Tocaron por dos niños Ok Ok Vamos a ponerle pausa aquí al video O si lo quieren Que es una buena idea de esta cosa Mmm... Que pues... Vamonos No pasarle Para que vean el proceso De cómo es difícil Y lo fácil Abrirse las cajas Como ven Que ya tiene tape O sea Será muy fácil de abrirlas Cuatro Es muy bien Porque es un juguete para niños O sea Los niños se van a poder abrir las cajas Esto fue súper fácil Ay... Qué bonito Lo que sea Tu turno Darle a las pandas A mí no me gusta agarrar el tape Entonces yo uso las tijeras Aquí están las pandas Oh, y adentro de las cajas tiene un librito Ok, este es el librito de la casa de los pandas Este Calico Critters con el conejito Con vestido rosa Oh, mira, son todas las cosas que puedes agarrar Son, ok Lo que puedo ver de este libro es que son todas las cosas que puedes comprar Wow Aquí están las casas Los carros Cosas pequeñas, como se Camas, cuartos La cocina Y el bañito, que bonito Wow, eso es mucho Hay un león, mira Un león Oh, mira, son todas las familias O sea, en este lado son puras familias Y en este son como Escribían solos, tal vez Son las cosas que puedes comprar separadamente Ok Ok, ahora hay que abrirlos O sea, tienen como estas banditas Alrededor de sus manitas Como ahí Son muy fáciles de quitar Creo Sí, son fáciles de quitar Además es como Mobrarle un poquito las manos ¿Sí? Tienen como mochilitas Oh, tiene una Culita Ah, algo le pasó Está ruñido Mira, mira, es el mismo color Hay que ponerlos aquí Entonces la mamá La niñita El papá Y aquí está el niñito Ok Ahora vamos a abrir las bandas A mí me gustan ¿Cómo se llama esto? ¿Packs it? Bueno, me gusta cómo está bien empacatado El paquete El paquete Me gusta el paquete Aquí está La hermana La niñita No tiene colita creo No, no tiene colita Ay, hermano, se cayó Los panas están un poquito más difíciles de abrir ¿Sí? Bueno, ya aquí están los pandas Y aquí pueden ver Todo lo que conseguimos Sí Estos son los bebés Los niños Y los adultos Sí Ok Tengo una pregunta sobre los pandas Como los conejitos tienen colita Tengo curiosidad Los pandas también tienen colita No, no tienen colita No, no tienen colita El deseo de la mamá está muy simple Cuando es el deseo de esta mamá Está Está bien bonito este Me gusta más este Está muy bonito este Ahora vamos a comprar La ropa del papá Y la ropa De ese papá Son casi iguales Sí, son casi iguales Nada más de que le cambien Están como Lo que tiene en el cuello Está muy gordito Está bonito Ahora los yugisos Pero los niños Están Bien Sí, están diferentes El panda Me recuerda de un ñoño Está bonito Está bien adorable Y de las niñas Está la niñita Aquí está el panda Hola, mi nombre es ¿Cómo se llama esta? ¿Seidy? Seidy Hola, mi nombre es Seidy ¿Cómo te llamas? Y yo me llamo Prisela Hola Prisela Ok ¿Y son los bebés? ¿Cómo tenemos? ¿O enseñamos los cositas de los bebés? Oh Ok Los bebés venían con instrumentos musicales El perrito venía con un acordeón ¿Por qué se llama acordeón? Sí, el acordeón Y el gatito venía con un acordeón El gatito venía con un piano Este Bueno, eso es todo por hoy Gracias por mirar nuestro video Dale un... Suscribirte y dale un like ¡Gracias! Oh, y también dinos cuál te gusta más Los perritos, los bebés o los pandas ¡Bye!